Amigo abonado, preste mucha atención, porque el Ministerio de Salud se encuentra desarrollando una campaña a fin de concientizar a la población sobre la gravedad de consumir y almacenar medicamentos vencidos. Es por ello que casi un centenar de puntos de acopio de medicamentos vencidos y en mal estado fueron instalados por la Dirección General de Medicamentos, insumos y drogas, esto con el objetivo de evitar que la población ponga en riesgo su salud. Es por ello que la especialista de la Digemid, Marisa Papén, advierte a la población y brinda detalles de cómo actuar al encontrar un medicamento vencido. Los medicamentos, primeramente tienen que revisarlos, los medicamentos que tengan en la casa, ver las fechas de vencimientos de estos medicamentos, los lugares donde están almacenados, que sean las condiciones apropiadas y también cómo se deben de eliminar estos medicamentos. Pues justamente para eliminar estos insumos vencidos, el Ministerio de Salud ha implementado a lo largo de Lima Metropolitana diferentes puntos para el correcto desecho del material vencido. El Ministerio de Salud viene llevando a cabo una campaña donde ya ha instalado 65 puntos de acopio en 25 distritos acá en Lima y aproximadamente tenemos 30 más en los departamentos a nivel nacional. Y en esos puntos se han puesto estos contenedores rojos donde se le está señalando a la población de que aquellos medicamentos ya no se arrojen a la basura con los residuos normales de la casa, sino que se lleven a estos puntos donde van a ser destruidos de manera adecuada. El Ministerio de Salud de ahí recoge estos medicamentos y los elimina de manera adecuada. Durante la jornada, los especialistas explicaron a la ciudadanía que los medicamentos que se pueden desechar en estos contenedores son tabletas y cápsulas que se encuentran en mal estado de conservación. La feria contó con la participación de vecinos y vecinas que residen cerca a la Plaza San José ubicada en el distrito de Jesús María. Cabe señalar que son muchos los centros de acopio que están al servicio de la ciudadanía.